Las obras del intercambiador de Valdebeba siguen avanzando, ya está construido el 60% de esta gran infraestructura que conectará la línea 11 de metro, la C1 de cercanías, autobuses urbanos, incluido el bus rápido que enlaza el barrio con el Hospital Ramón y Cajal. El intercambiador beneficiará, además de los vecinos, a unos 35.000 usuarios de la Ciudad de la Justicia y al personal del Hospital Zendal. La Comunidad de Madrid prevé que esté listo en el último trimestre del año. Inmaculada a Loeches. Sí, ya están instalados los elementos más característicos de esta nueva infraestructura. 17 árboles metálicos capaces de recoger el agua de lluvia y que circundan todo el edificio. Un recinto de 7.000 metros cuadrados que está construido completamente por muros de cristal. En su interior dos plantas en las que los usuarios encontrarán 14 locales comerciales que ya han sido diseñados y sobre todo lo principal, los andenes de metro y de cercanías. Además, también en esta infraestructura, una estación solar fotovoltaica que aportará el 20% de la demanda de energía de este nuevo intercambiador. Será el sexto en funcionamiento en Madrid. Los trabajos continúan y con ellos va tomando forma la estructura del nuevo intercambiador. Un edificio que combina metal y cristal en un diseño arquitectónico inspirado en el pasado. Hace un homenaje al edificio del 58, al pabellón de España de Bruselas, de Molezún y Corrales, que fue un hito en la arquitectura. Ganó el primer premio de la exposición de Bruselas. Arquitectura caracterizada por sus llamativos árboles hexagonales. Aquí tenemos 17 simétricos y asimétricos que van ajustándose a las distintas cotas del terreno. Rodean una construcción de 7.000 metros cuadrados repartida en dos plantas con locales comerciales y acceso a los andenes de metro y de cercanías. Además, comunicación directa con la futura Ciudad de la Justicia. Sobre todo para poder dar cobertura a todos los ciudadanos de Valdebebas y, como he dicho antes, a la propia Ciudad de la Justicia, que ya está en licitación el proyecto, y también al nuevo hospital Isabel Zendal. Se calcula que recibirá al día 35.000 usuarios y, en torno al recinto, aparcamientos y zonas ajardinadas. Se prevé que comience a prestar servicio el próximo mes de noviembre.